Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, estamos aquí en UHC Meetup, es como UHC Simulator, es lo mismo, pero es aquí en Bad Leon y madre mía, está guapísimo, o sea, hay unas pocas diferencias que es en plan, que yo que sé, es, la gente puede botar los escenarios que vayan saliendo y eso, todo el mundo tiene maldito flame, en serio, de verdad, a todo el mundo le sale flame, o sea, no lo entiendo, pero me lo dropeo, vamos, ahí está, lo tengo, perfecto, voy a recoger mi cub de agua, ya os digo que aquí hay más gente que en un UHC Simulator normal, no hay ni tres personas con caballo, que no vengan, perfecto, déjame, uh, vale, se persiguen, y eso, por ejemplo, ese tío ahora, yo no tengo experiencia, lo veis, pero la tengo aquí, oh, tenía otra poción de velocidad él, ah, no, es la mía, que no me la ha tomado, esto, ¿cómo se dice? No sé dónde tengo las botellitas de experiencia, se supone que cuando matas a un jugador te dan más o menos 24, que 24 son como, se me está lagueando, por favor, son como un nivel, por así decirlo, en 10 niveles, perdón, y entonces, pues, vale, protéteres aquí, perfecto, entonces, pues, con esos 10 niveles, más o menos, son lo que te dan también cuando tú matas a alguien en, me estoy disparando, en UHC Simulator, pero aquí te lo dan en forma de botellita, vale, mmm, vamos a ponernos esto por aquí, a ver, no he cogido las botellas cuando he matado a ese señor, no sé por qué, vamos a ver si podemos matar a este, vamos, oh, si está así, AFK, sería lo mejor del mundo, se cae por, se muere de caída, no sé si era hacker o es que ha sido lag, por mis hits, vale, fijaros, aquí están las botellitas de experiencia, se arnester es perfecto, tengo 48, me las voy a ir tirando, y aquí hay mucha gente, se rompe la armadura, o sea, he llegado a una partida, la primera de todas, he llegado a la final, contra un tío que me ha ganado porque se me ha roto el casco, imagínate, a ver, vale, ahora hay que coger esto, y yo me quiero hacer un power 4 flame, que claro, estos son 19, 17, perfecto, me sobra uno, tengo aquí un prote 3 en pechera, vale, voy full prote 3, solo me faltan los pantalones, ya que el tío iba full diamon, que no iría a recoger, vale, venga, y me tomaré la velocidad, perfecto, que es mucho tiempo, en verdad, la velocidad, me guardo el prote 3 en pechera, porque si no, luego no tengo para, para esto, como se dice, me rompe la armadura y no tengo nada, vale, esto por aquí, esto por aquí, venga, vamos a por ese, he vuelto a coger toda la basura, a por ese prote 3 en pechera, vale, no puedo sprintar, o sea, tengo que mover manzanas porque he tirado los filetes, vale, el pantalón, ah, vale, ahí arriba, fíjate, prote 3 también en casco, madre mía, perfecto, ya tengo dos armaduras buenísimas, y aquí me podría hacer un charnes 4, me guardo estos dos espadas y prote 2, perfecto, ojo que vamos muy chetaos, pero ya os, muy chetaos, ya os digo que la gente suele ir charnes 4, que no lo tengo todavía, pero allá al final, y prote 4 en alguna pieza, venga, dos minutos de speed, creo que así vamos más rápido que saltando, y este señor que va a pillar, amigo en aquí, están disparando con flame, ves, todo el mundo lo tiene, tío, vale, a ver, pensaba que tenía el cubo de agua en el 4, pero parece que no, todo el mundo tiene el maldito fire aspect, estamos por aquí en una manzanita, debe tener una muy buena espada, eh, porque para ir casi full prote 3 y que me esté reventando, este tío es bueno, y ya os digo, es 2.0, esto que significa, pues que es rating y todo eso, y soy un ranked, lo veis ahí a la derecha, ¿no? que pone un ranked porque he jugado 3 partidas como mucho, y venga, hay que conseguir matar a este jugador, eh, a ver a cuánta vida está, uy, se había quitado el casco, tío, venga va, eh, pero compañero, que tengo un power 4, ya estás, mira esa flecha, mira, uah, la ha pasado por la cabeza, por encima, venga va, que con el speed le pillo, hay que ir a por él, vale, se muere de caída, pero no me han dado la kill, vamos a recoger todo, perfecto, vale, ahí está, me hago daño, tío, en serio, y a ver, eh, vale, hay que coger las botellitas, tenía poción de resistencia contra el fuego, genial, y otra de velocidad, vale, a ver, eh, pídeme 10, porfa, ostras, 23 malditos niveles, vale, pues nada, a ver, este prote 3 también me lo guardo, y ahora hay que coger, no, este prote 3 me lo pongo que yo llevo prote 2, vale, esto ya teletransporta, me hacen falta unas botas más potentes, uff, vale, prote 1, pues me las dejo por ahí, eh, otro pantalón, porfa, vale, prote 2 en pantalón, vale, ahí está, ya tengo dos armaduras, que es súper importante, que si no te revientan, ya te lo digo, y venga, ahora me hacen falta más niveles, para hacerme charnets 4, y estaría listo, me gustaría tener un fire aspect, pero bueno, si no se puede, que se lo hace, vale, compañero, ahí te doy, vale, me voy a quemar, me tiro para atrás, vale, mi agua, madre mía, ese arco como mete, flipas, vale, venga, aquí hay que rapiñar, con mis charnets 3, me están disparando de todos lados, madre mía, el de atrás que pesado que es, ¿dónde está? se ha ido, venga, lo tenemos aquí, chavales, que tengo speed, compañero, que tengo speed, vale, me están persiguiendo, sí, pero a este lo pillo, ahí está, vale, me voy, tengo protección contra el fuego, este debe tener muy, pero que muy buena espada, mira que yo también tengo muy buena armadura, pero creo que le podría ganar, ya le tengo, ya le tengo, ya le tengo, ay, nos teletransportan, vale, aquí es muy importante el tema de las gaps, porque se te termina enseguida, vale, a ver, 10 niveles, me puedo hacer un prote 4, ¿no? Sí, sí, uf, justito, nos tomamos gap, ese es el de antes, compañero, que ahora llevo prote 4, ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué pasa? que ahora ya no me revientas tanto con tu super espada, que me voy a quedar ese sharnes 4, ven aquí, venga, qué combo, tengo velocidad, tengo velocidad, amigo, qué suerte tiene, vale, se muere de caída, perfecto, hay que coger esas espadas, sí o sí, chavales, mírala, sharnes 4, ahí está, justo lo que sabía, vale, hay que llegar a pelear, sería mi primera win, os lo digo, estoy super nervioso, venga, va, sharnes 4, velocidad, un prote 4, no me vas a colocar la telaraña, amigo, ya te lo digo, a la daba, vamos, ala, 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 al rapiñero, tú, tengo protección contra el fuego, ah, vale, ya no, ya no la tengo, lol, se me ha acabado, vale, a ver, cuidado, cuidado, vamos a tirarnos para atrás, un segundo, vamos a coger el yunque, y la experiencia, vale, yunque por aquí, y nos hacemos, a ver, prote 3 fuera, ahora, me equipo este, para que no se me rompa, perfecto, y la pechera también, venga, es más, la pechera la voy a hacer prote 4, y esta que se quede nueva, el casco también lo voy a hacer prote 4, y creo que no voy a ganar nadie, ¿no? ya, a ver, un segundo, quiero buscar aquí, donde mate a este tío, algún fire aspect, a ver si tenía, a ver, la armadura, a lo mejor me hace falta volver a cambiármela, así que, vale, un power 4, me está viendo aquel tío, a ver, compañero, que yo también tengo fire aspect, que quedamos tú y yo y otro más, pero, ¿por qué no vas a por él? vale, a ver, sarnes 3 fire aspect, claro que sí, perfecto, la pechera por aquí, las botas, estas mejor, y un pantalón de reserva, porfa, ya os digo que aquí hay que ir con mucho cuidado, muchas armaduras, tienes que tener siempre muchas gaps, y siempre fire aspect, tanto en arco, como en espada, si no, ya te digo yo que te arrepientas, venga, vamos a matar a este, llevamos solamente 3 kills, en la partida que quede segundo, pues me hice unas 7 u 8, pero me he matado el segundo, porque se me rompió el casco, por eso digo lo de la armadura, y venga, vamos a ganarle a este tío ya, amigo mío, a ver, tuviera otra poción de resistencia contra el fuego, que tengo un sarnes 4 y fire aspect, no tío, pero, ¿por qué no vienes a rapiñe? respeta tío, no rapiñees, vale, ha muerto el block hit, ay, que se ha metido este, no, 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 se ha metido, perfecto, colgado el cubo de agua, se va a tomar por saco, venga, hay que matar a este chavales, vale, nunca había estado en esta situación, a ver, tú para afuera, el cubo de agua, ala, que suerte tío, venga va, salimos, salimos, ahí está, no creo que les quede mucho healing, a ver, yo voy a pelear ahora, chuggar con estas, porque me quedan 62, y de las otras, pues me queda una, no tengo ni idea de dónde están, vale, uno allá, y uno aquí, tengo power 4, voy a ir a por él, ala, me he dado a mí mismo, eh, ¿dónde está? ah, vale, se ha ido por allá, eh, un segundo, vamos a hacerle que gaste una montanita, oh, si está a 7 y medio, a lo mejor es que no le quedan, venga, ¿tiene empuje? me ha aparecido, venga, se le ha roto el casco, perfecto, chavales, ya estás, ya estás, ya estás, compañero, I'm sorry, pero ahí está nuestra kill, perfecto, otra head, viene a rapiñar, vale, déjame ver, se ha quemado todo lo de este tío, solo ha sobrevivido una gapel, creo que puede ser nuestra primera victoria, y a ver en qué rango nos meten, vale, esta pechera proté 3 es mejor, cuando se me rompa, y este pantalón también es mejor, bueno, ostras, pantalón lleva proté 2, vale, voy casi full proté 4, no me puede ganar, como mucho, por gaps, no tiene tampoco flame, esta la falla, ¿ves? se pensaba que la iba a esquivar, pero me he quedado quieto, vale, vamos a bajar, ahí está, uy, se ha quedado el cubo, vale, ay, me quiere hacer desgastar el healing, compañero, que debes llevar un power 3, power 4, yo voy full proté 4, no me quitas ni un corazón, venga va, vamos a subir, fallo todas las flechas tío, estoy manco, ahí está, es que además no tiene fire aspect, pobrecito, compañero, eh, no, Johnny, se sabía que tenía la manzana comiendo, y no la tenía, vale, sube, 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 maldita agua, tío, vale, venga, yo creo que ya lo tenemos, si no, si conseguimos subir, y que no nos tire, tal que, ala, ala, como no sé, ahora, ya estás, ya estás compañero, venga, ven aquí, ya estás, que voy casi full proté 4, y, la victoria es para mí, vámonos, ahí está, mi primera victoria, no me hace de mi tap, grabando, la primera partida, os lo juro, que es la primera que grabo, y la primera que gano, he hecho como unos 4 o 5, una queda al segundo, ya os lo he dicho, y las otras pues me he ido matando, porque rapiñeo, o me han rapiñeo y eso, MLG, tú traes de, sí, quiero hacer el, el esto, el water bucket, esto que, que lanzar super al aire, o no, vale, ahí está, a ver, vámonos, a la primera, y me sale bien tú, venga, otra, 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 a ver, a ver, esto es hasta que te mueras, no, no lo sé, nosotros vamos a intentar hacerlo, lo máximo posible, no le he dado click, no le he dado click, tío, tenía miedo de, del, del high ground, tío, que hay, de colocar el bloque, o sea, el agua ahí, y no en mis pies, pero bueno, eh, que dice, no one was able, no dice, no, pues, pues nada, al final aquí nos vamos a despedir, chavales, esto es como un chase simulator, pero un poco más largo, con más gente y eso, y a ver, vamos a ir al lobby, cómo se va el lobby, vale, yo quiero saber qué rango, uepale, maldita placa esta, yo quiero saber el rango que me ha puesto, todavía soy un ranked, eso dónde lo pone, tío, dónde pone mi, mi rango, pues nada, a ver, si nos metemos en una, nos lo dirá, ¿no? Pero, ¿dónde me lo pone? Bueno, nada, chavales, vosotros me lo diréis en los comentarios, aquí nos vamos a despedir, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros para no perderos, ningún más, nos vemos en la próxima, adiós, chau,